Y un día agarran como a los 3 ¿Puedo grabar esto? Sí, claro Porque también cuando le pido permiso a Mario No, tú graba todo lo que quieras Porque son anécdotas únicas Sí Y un domingo Eran Lalo y Gastón los conductores Yo era organizador No llegan, agarran la jarra Estos carajos en una comida Y me habla el Gastón A la cabina me dice Baco, es tu oportunidad de oro, cabrón Entrale En el grupo Yes Hacemos un programa del grupo Yes Y ahí te voy, para adentro Fue mi primer programa ya Solito, porque había estado colaboraciones Pero solito ahí Pues ya, como pude saqué el programa Con un chorro de errores Con muchas broncas Pero salió, eso fue el domingo El lunes llego y me dice la secretaria El jefe quiere hablar contigo Dice, ya anda bien Cabrón Dice, quién sabe qué Uy, dije yo ya Ya perdí hasta mi champa, ¿no? Ya hasta el de la fomoteca Voy a Y ya Tardó un rato ahí en atenderme Ya pasó Ya estaba en su escritorio Con su café el periodo Se va a quedar bien Cabrón, ¿sabes lo que hiciste? Levantaste el rey No, no le dije no Mira, te equivocaste aquí Tu inglés no lo entiende Nadie O sea, el inglés Mejor pronuncia en español Pero pues no teníamos traductor Yo tenía mi diccionario Sí No me costaba Una bronca Traducir Me decía Dí lo mejor en español Y este, y este error Y todo Guau, guau, guau Dije, no, pues ya Dice, pero me encantó El estilo que tienes Quédate con ese programa Ponle un nombre Y quédate Yo suspendí el programa Sí Decía Ya no, mandé saludar A este cabrón Y da pena No, pues horrible Ya el otro día Le dedicaba el programa Pero pues ya la había regado En su momento Porque además estaba Con la familia Esperando que Le dijeran Felicidades Y se me iba el avión Y se siente feo Porque de verdad Uno no quiere Ajá Una vez este Fui de Pues me invito a una sangre Bábele, ¿no? Porque también este Pues colaboro No, así no lo creo Ajá Según yo saludaba Todas las vanas Si las tenía aquí Se me olvidó tóxico Ay, me hizo vergüenza Sí Así pasa O sea, no era mala onda De verdad Y hasta que vi la retransmisión Dije Se me fue Iba a decir una palabra O sea, tres meses Sí Sí, así pasa No, a mí imagínate En 34 años ¿Cuántas anécdotas? Cuántas no se me pasaron Esto va para detrás De cámaras Del programa, ¿eh? Para pasar un ratito Para el making of El making of Y así surge Tocando las puestas Híjole Así arrancamos los domingos Y ese programa Dijo Como veintitantos años Ahí va el Alfredo A colaborar Era puro rock internacional Pero en un tiempo Le empezamos a meter Rock ibérico Por Alfredo Que en la banda La Ñu y Zaratoga Y todas esas bandas Y empezamos a abrir Un espacio ya también Para el rock ibérico Y Latinoamérica Empezamos a meter algo ahí Y bueno Yo tengo otra duda Bien grande Este, ese eslogan Que yo escuché Que decía Descansa Querétaro Donde quiera que te encuentres ¿Cómo surgió? Ah, ese es muy vaciado Porque bueno Ese, ese Lo he comentado Si me lo fusilé Había un programa radiofónico Un programa de televisión Que era de una estación radiofónica Que se llamaba Llamadas de medianoche Con, ya ¿Cómo se llamaba? El arcón nocturno Ay, no me acuerdo Ahorita No me lo perdí Esa serie Y él tenía un programa En la noche De dos a tres de la mañana Y terminaba A las tres de la mañana Y decía En la noche ya Descansa América Donde quiera que estés Ah, ok Sí Así se despedía Así cerraba el programa Y yo siempre me clavé con eso Me gustó mucho Y veía Jack Y era No, Jack Guillermo Es eso Era ¿Ya qué? No me acuerdo Sí Personaje pues Ajá El actor no me acuerdo tampoco Pero bueno Era, era llamadas de medianoche Eh Y de ahí se quedó Y un tiempo Muchos años Frecuencia memorial fue De nueve a diez de la noche Sí Era la noche Sí, sí, sí Y de ahí se me ocurrió Una vez nada más así De, de, de pura onda Despedíme y dije Buenas noches Descansa Querétaro Donde quiera que estés Y me acordé Hola Hola Y me acordé precisamente De, de esta, de esta serie Y así fue como lo, lo, lo metimos Y de ahí se quedó Y ya después fue en la tarde Descansa Querétaro O buenas tardes Querétaro Donde quiera que estés Sí Hola ¿Cómo estás Juli? Perdón No, no, pásale, pásale, pásale Pues todo está grabándose aquí Mucho gusto ¿Cómo estás? Me voy a poner el de otra Porque vengo de la calle No, no te apures Sí, este No, pues yo, yo escuchaba Yo escuchaba mucho También frecuencia memorial Ah, muchas gracias Sí, una ruta Palvato Y también la otra Palvato Si viene un poquito crudo Ahorita sí Apenas gracias Muy amable Este Yo escuchaba mucho frecuencia memorial Pero también me gustaba mucho El cuarto oscuro El cuarto oscuro me gustaba mucho Porque El espacio donde se revela el rock nacional Fíjate que Yo estuve en Notas Ocultas En la última parte con Tigre Toño Sí Y este Allí Siempre nos despedíamos con No se les olvide que Notas Ocultas Es metal para todos Y ese mismo slogan Sigue estando aquí en Tormentor Metal Por eso siempre digo Tormentor Metal es metal para todos Para todos Y sigue Sigue estando Entonces este Pues eso Eso también se nos ocurrió Porque en un tiempo El eslogan de Radio Quetero Era la radio de todos Ajá Sí, fueron El encuentro con los nuestros Fue el primero La onda de la cultura La radio de todos Sí, pues cada administración Le ponían un eslogan Ajá Entonces dijimos Pues vamos a ponerle metal para todos Y hacían un desmadre también En cada administración Llegaba Y siempre al rock O sea Lo que iban a dar Siempre tumbar al rock Cuando muchas veces El rock era lo que salvaba Radio Quetero Todo el mundo había Del rock Y lo demás Olvídate Era una bronca Pues cuando vino Mario Nos contó la anécdota De los arquetos Que estuvo muy perseguido El rock O sea A Mario lo detuvieron A mí me agarraron también A Pepe Ramírez De hecho saliendo de radio Ahí en la congregación A mí me tocó una vez Se bajaron los judiciales No, tú eres Paco Yo era el coordinador De la barra Sí, de hecho Y acabábamos de hacer En noviembre, en diciembre Una transmisión Que nos ganó un premio De esplendor de cadáveres Ok En el Museo de la Ciudad Sí Y pues andábamos Con toda esa onda Me pararon ahí La judiciaria Pero es Paco Eso es Oye, queremos hablar contigo No se acompaña En primera Te hizo una orden No, me dice Nada más queremos hablar contigo Pero acompaña Aquí Platicamos lo que quieras Pero yo ni me subo Ni los acompaño Aquí en la calle Donde estamos Aquí platicando Y ya me empezaron a presentar Que relación tenemos Con Blanca Porque Blanca Sí había ido a radio Dos o tres veces De hecho yo la conocí Una vez ahí en la banca En la entrada Esperando a Pepe Y a Carlos A Carlos Hernández Higno, ¿no? En la escalera al cielo Era una Hubo un tiempo Que cuando estábamos En la tarde Hicimos la parada 11.50 Se llamaba Y de todas las llamadas Veíamos qué canción Había sido más solicitada El mes El cierre de mes El viernes Último viernes de mes Decíamos En el décimo lugar Nuestra parada Y así La hacíamos La jalada Porque pues Lo hacían todas Las emisoras comerciales Y nosotros Como son de burla Ya también vamos a tener No era el hit parade Sino la parada Hic 11.50 Así lo manejaban Y era en el décimo lugar Por sus llamadas Con tantas llamadas Al mes Tal canción Y en el noveno lugar Con tantas llamadas Tal canción De tal grupo Y así presentamos las diez Y casi siempre O muchas de las veces Escalera ha sido Como el primer lugar Durante tantos años Paco me ganaste Ya que estabas hablando De baba y programación De rock A las cuales tú Impulsaste Coordinaste Y apoyaste Pues sí Te quería preguntar Sé que fueron Veinticuatro años De frecuencia memorial Cuando alguien Te recuerda Esas Esos programas ¿Qué te hace sentir? ¿Qué sentimientos Evoca en Paco Sosa Frecuencia memorial? Híjole Lo que pasa es que Con frecuencia Mira Todos los programas Tienen su Tienen su momento Pero por ejemplo Tocando las puertas Era para chavos De mi edad En ese entonces Un poco más grandes Que les gustaba El rock clásico Con el cuarto oscuro Era toda la banda ¿No? O sea Era toda la banda Urbana De lomas De carrillo De satélite Cerrito colorado De bolaños De menchaca Del pueblito Carrillo No, no Olvídate O sea Como que eran Ciertos públicos Y frecuencia memorial Fue un programa Como que muy familiar Y ahí me encantaba Porque me pedía una rola El nieto La oía el papá Y el abuelo La cantaba también O sea Eso Olvídate ¿No? Perdón Esas son Son así Como que Golpes muy fuertes Porque Pues dices O sea Toda la familia Está en un programa Y los tres Las tres generaciones Están cantando La misma rola A Charlie Muerte Y pues sí De repente Fue una persecución A bien grueso Y a Mario Imagínate El Mario acá Con los pelos Los tatuajes Todo Y bien fresa Le decíamos El bubulubu El negro por fuera Y fresa por dentro El buen Mario Que le mando un abrazo Sí, Mario El Mario Ni fuma Ni toma No toma ni café Porque se altera Imagínate De hecho Que el día que vino Mario Estuvo Tigre Toño Estuvo Mario Estuvo Alfredo Rangel Hasta le Se emocionó mucho Al momento de contar Las anécdotas El premio que se ganó Cuando participó Notas Ocultas A nivel internacional Un premio a nivel Sí Internacional Fue el premio Una mención Una mención Pero estuvo Estuvo fuerte Eso de los garquetos Sí Nos trajo Y luego Luego hubo una Restricción En cuanto a Contenidos Palabras Música Grupos No podemos Es más Nos prohibían Vestirnos de negro No que no fueras A radio A trabajar de negro Sí Cuando palabras La pampos de negro Sí Nos decía él Que tuvo que cambiar Su tono De la vestuaria La música Tenemos que poner Ya más baladitas ¿No? O sea Metían ya Pura onda Más padre Sí Se puso Se puso intenso Muy intenso Sí Ahorita ya están preparando Todo para que empecemos Y ya Sí Con calma Sirve que Yuli Casi viven al día Sí Sí Que pagan renta Pagan renta Tienen que pagar renta Si No pues Programas legendarios Paco La de Frecuencia Memorial El Cuarto Oscuro El Cuarto Oscuro Sí Fue una etapa También muy buena Porque no había espacios Para el rock En Querétaro De hecho Cuando Estaba la barra Y íbamos a congresos En Acapulco No me acuerdo Si fue en Acapulco ¿En dónde? Se impresionaban De otras emisoras Y decían ¿Cómo? Trece programas de rock Sí Tenemos trece programas De rock De diferentes generos Sí De fomos sábado y domingo Y sábado y domingo La barra de sábado y domingo Arrancábamos con un noticiero Que se llamaba Onda Rock Donde metíamos información De puro rock Puro rock Metíamos Con ese abriamos Y ya de ahí nos seguíamos Con Distorsión Azteca Notas Ocultas Este El Imbo Crisol Gótico Radio Babilonia Crisol Gótico Radio Babilonia Con el Desaparecido Y nunca Con el Araña Con el Araña El Buena Araña Lalo Silva Con del 55 O sea Teníamos un abanico De programas Que la gente nos decía ¿Cómo? Dicen nosotros De Yucatán Me acuerdo El Sistema de Mérida Este Nos decían Nosotros tenemos un programa Y ya no lo quieren quitar Y es de media hora Y ustedes tienen 13 programas Se impresionaban ¿No? ¿Por qué? Pues porque tenemos ahí La bendición de alguien Y yo no sé si La bendición y la tenacidad Y esa pinta Y ustedes Seguían Seguían a pesar de Lo difícil que No, y se hizo un equipo De gente muy especializada O sea Mario andaba En el club de metal Con el Tigre Toño Carlos estaba muy metido En la onda De la música Nótica La literatura Y todo el rollo El Araña Pues no se diga Estaba con el beat Del mundo ¿No? Y todos tenían así Como que una especialidad Me acuerdo también De Ernesto Saldaña Ernesto Saldaña También estuvo Colaborando Axel se fue a cubrir Kiss precisamente Ahí le tocó Una de las visitas Que tuvo Kiss Que viene ahora ¿No? Por cierto Sí Viene en el Hell and Heaven Al Hell and Heaven En Toluca ¿No? ¿Dónde está? Yo tengo ganas Eso sí Me la No se me ha hecho Sí No se me ha hecho con Kiss Y también aquí Paco Sosa Conocido ya Personajes muy Reconocidos del rock Tanto nacionales Como Que han llegado Extranjeros allí Cuando llegaban a Radio Querétaro Llegaban de visita Allí a hacer entrevistas Sí Sí No pues ahí nos tocó Recibir Le mandé unas fotos En lugar de que Ah de hecho Mi compu está de hospital Te digo Sí Le mandé las imágenes Sí La ponió a realizar el promo Muy padre Ya se los pasé para Y de hecho En algún tiempito Ah sí Para comentar Sobre esos fotos Yo sé que tienes muchísimas Creo que te dije Unas poquitas Aunque sea para el promo Que para ti sean significativas Sí Yo creo algún espacio Que nos comentes cada una Me faltaron muchos del rock Tengo con el Aragán Tengo con Toño Lira Tengo con el Padre Padrino Con Benny Rotten De Especime Pues todas las que venían Todas las bandas que venían Angélica Infante Que ya tuve la oportunidad De tenerla en tu escenario A Aragán también A Luis Estuvo en tu escenario Acababa de llegar A Estados Unidos Traía un amplificador Chiquitito Y con eso Se aventó el programa No Pero Ya no tanto Bueno niña no Pero Primero por la cámara Para allá Y luego para acá Y luego para acá Esto es para detrás De cámaras Ahora por ti Ahora por ti A la mía Por favor Ahorita te las manda Julie Paco Si claro Gracias Gracias Ahora a la de Chuy O a cuál Sácalas César Este Dándole la plaza No pues muchos Una visita Que si nos pegó Mucho Fue Robbie Krieger De Vitalista de los Doors Porque ese Tuvimos un chance De llevarlo A jugar golf Que a la mera Ahora no jugó Pero Que tu señora Traía el coche Con el manuente Para la casa Con el jitomate Y las cebollas Y el huevo Y el agua Y preguntaste ¿Cuánto nos cobran Porque juegue? No pues A ver Ahí está ¿Dónde? No nada Páseme Páseme Siempre traen Un asistente Mínimo No le dijimos Salió con sus palitos De gol Lo subí Entre el jitomate Entre la cebolla El Pepe Cruz Que es un Dorciano De corazón Fuimos Lo llevamos Él en su bocho Le encantó el bocho Se quiso regresar En el bocho De Pepe Y este Llegó ahí No pues El gerente Un chavo Joven Como que no la creía Le digo Es que viene Robbie Krieger No ya cuando se bajó Y ya que lo ve No 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 Pásele gratis Lo que quiera El bar Que juegue Se para En el campo No dice Hace mucho aire Vámonos Mejor les invito Unas cheves En el hotel Dije A estarlo siguiendo Jugando golf A irnos a sentar Y tomarnos Unas cervezas Con él No pues Olvídate Y nos fuimos Al hotel Y ahí nos echamos Unas chelas Platicamos Nos reímos Se fue Al concierto Nos invitó Íbamos como prensa El concierto Lo organizaba Gil Wills Un amigo de Leon Un empresario Que es muy cuate De Lora también De hecho yo lo conocí Por Lora Y este Y teníamos ahí ya Pues vara alta Para entrevistas Y todo el rollo Y no Pues se portó Tan buena onda Fue que A los dos meses Me llegó un paquete De Estados Unidos Con dos videos Autografiados De los dos De la película Una edición especial Y él De puño y letra Fue a poner La paquetería Tengo el cartón Donde venía Con su puño y letra Que él fue O sea no mandó Ni un asistente Ni nada Ese se me hizo Un detallazo El señor Como muchos Que me ha tocado Conocer en En este medio El señor Es muy sencillo Es un hombre Muy muy De verdad Así así Te lo digo No es Muy sencillos Si hay muchos Muy pedantes Muy rock stars Si Y que tratan mal A su público A la prensa A su staff O sea Ahí si Hay de todo Pero en su gran mayoría Uno de los artistas Y los grandes artistas Que he conocido Grandes estrellas Son gente muy sencilla Se rodean De culéis Como dicen Tienen que estar Rodeados de gente Que no permite También muchas cosas Pero no La mayoría de gente Así que He tenido la oportunidad De cerrar Pablo Milanes Que acaba de morir Porque antes de todo esto Trabajé En el backstage En lo que fue Backstage Y Camerinos Del Auditorio Josefa Y ahí me tocó Atender a mucha gente A Willy Colón Varios artistas A muchos artistas De diferentes géneros No nada más del rock Tania Libertad Mucha, mucha gente Y pues ahí es donde Te dabas cuenta ¿No? O sea Cómo eran realmente La gente Lo que les gustaba Hay quien se avienta Su trago antes de empezar Hay quien no bebe nada Y hasta el final O a la mitad Se toman un coñac O algo para la garganta Hay otros que suben Hasta el gorro O sea Hay de todo Tenemos Tenemos ahí gente De todo Sí, 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 sí Y pues ahorita Con Yuli también Pues obviamente Cómo nació Esa relación Con Alex Lora Ya Eso lo Eso se te hace Como vos No ven con las diapositivas Con las diapositivas Me cae como la escuela Con la imagen La obra de las fotos Ajá Diapositivas Sí, pero es algo Muy interesante eso Es algo interesante Ya no te mandé La de Luzbel ¿Verdad? No te mandé Se me fue No, no te mandé Pero si hay espacio La comentamos Aunque no está Al cabo ¿Con Wizard? Ahí Sí, de hecho está O sea, creo que aquí la traigo Son las que estaba editando Ahí las Algunas estaban en Face Ajá Pues se fue un gran vocalista Wizard Sí, no Además Bueno No por nada Pero con él También Como muchos ¿No? Me llevé muy bien Nos la pasamos Muy, 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 muy bien Sí, nos la pasamos Bastante, bastante Bastante cotorra Con él Una persona muy afable También Muy, muy buena onda Sí Me encantaba también el trago Nos echábamos nuestros buenos tragos Igual que Que cuando vino Mario Rodrigo El Tigre, Toño y Alfredo La La gran pregunta Que seguramente va a hacer Yuli también Ajá Y resérvatela para el ratito La de Habrá cuartos Oscuro en el futuro Híjole Esa sí es muy buena pregunta Fíjate que Alfredo Rangel Me ha estado Todavía cuando estaba al aire Me Me estaba coqueteando mucho Me decía Oye Paco Me hablan Y me piden Paco Mira Están pidiendo esta rola Paco Ahí tengo material Tengo una memoria Como con 600 canciones Para que ya ni busques Tú O sea Me estaba motivando mucho Y sí estaba Pero yo ya estaba En el proceso De jubilarme Ajá Y dije ¿Para qué me aviento? Me emociono Armamos algo Y a la mera hora Pues ahí me voy Me despedí En el espacio de los dos Tocando las puertas Pero pues ya fue así Como que muy simbólico Nada más Porque era Era otro programa Que tenía Pepe Cruz Y resulta que Al final me quedé Se jubiló Pepe Me quedo con ese espacio Y le puse Tocando las puertas Porque también Mucha gente creía Que tocando las puertas Era por los dos Y que era como que Un programa especial De los dos Y no es tocando las puertas Por la rola de Bob Dylan De tocando las puertas Del cielo Por eso le pusimos Así a ese programa Es que te pregunto eso Porque también a Este Mario le dije Habrá notas ocultas En el futuro Se quedó Es que mira Paco Por ejemplo Ah mira Si está con el wizard Aquí precisamente Mira Aquí está con el Con el wizard Esta se me olvidó Ya Es que tengo Un bonche de fotos Y te digo Este Con el Robby Krieger Mira A ver de darte Un Pues un vagar Un reconocimiento Dice porque la verdad Tú que no eres de aquí Hemos visto que apoyan Mucho a las bandas locales Y yo lo hacía por Pues porque me nací No esperando nada ¿No? Ya pues a las bandas Partí Ya luego Este Me manda mensaje Luis De Adapce Oye Te vamos a dar Una playera de regalo Porque me estoy apoyando mucho Ahí pasó Fue en diciembre Del año pasado Llegué de Carverita Porque ese día También iba a ser El aniversario De la Fosa Metal Ahí cerca De la Lameda Un bar Ahí que no No se vale decir el nombre Y me acuerdo Que pasé de Carverita A Adapce Pues yo dije Saludano Porque no hay playera Y yo ahí Ahí entra la gente Entre las familias Porque es una mente Muy familiar Y de pronto Dicen Una persona que comparte Una persona que no sé qué Y yo así Aplaudí Y yo le echo A que pase Y yo así Yo iba por una playera Sí, claro No pensé que me fueran A llamar allá al frente Al frente Y yo es que me entregó Un reconocimiento César El reconocimiento Echo por Luis Que decía por Ay, ahorita se me fue la onda Pero así que como gozapor O tu labor Y me decía Es que no puedes venir A trabajar tú En una estación de armario Con pelo largo Y yo decía Bueno, pues ni que me fuera A ver la gente Pues si la gente Ni me ve Radio Exacto Pero no Se enojaba el director No me quería Sí, lo que pasa Es que hay mucha gente Que no les cae el rock No, no Y ya lo traen así Desde antes No, sabes que No, era una consigna De tumba en el rock Y no Cero rock Y cero rock Pero pues Se fue ganando Los espacios Se fue armando Un buen equipo Mucha gente Como Peter Ramírez Por ejemplo Que acabó con Distorsión Azteca Él empezó De radio escucha Él empezó Hablándome Pidiéndome rolas Y luego Oye, compré un cassette No me acuerdo Si fue Sam Sam O no me acuerdo Que grupo Y dice Mira, compré un cassette No lo tienes, vea, no Te lo llevo Y te lo presto Para que pongas una rola Y ya lo metí a cabina Y platicábamos Oye, ven Pepe Y luego una vez Me enfermé Aún me firma Que no, tengo un problema En una pierna Una rodilla Y el Pepe se metió Y me hizo suplencias Y después ya se quedó Él con su programa Sí, pues Así también empecé yo De radio escucha Y una vez fui allí Al programa A ver si me dejaban entrar Me dijo Tigre Toño Pásale, pásale Sí Y ya me quedé allí Y ya después le dije Oye, puedo venir la siguiente semana Y ya la siguiente semana Iba con mi compacto Para que lo programé Ajá, sí Y así empecé Empecé, empecé, empecé Pero sí Mucha banda, sí Como tú dices Los primeros programas La primer programa Lo grabamos Y un desastre No, no Pues así pasa Claro No, yo Yo no podía Y grabé muchos De los primeros programas Y yo creo que pasaron Tres, cuatro años Y seguía sin aguantar No me aguantaba Decía, no ¿Cómo es posible? En primera Tienes que Aceptar tu voz al aire Como si oído Sí Yo me oía Y no me gustaba No me Digo, ahorita ya No me gusta Pero ya como que Ya lo superé O sea, ya Ya no me importa la voz ¿No? Exactamente Y aparte Radio Querétaro Como que era Una estación más cultural Más este No tan comercial Para que tuvieras Una voz aterciopelada O muy acá Sí, como los de Hexa Y todo eso O sea Y además No sé si te acuerdas Que era Las locuciones Eran más habladas Como ahora son Sí Ahora ya Ya muchos locutores Ya no Hay gritones Exacto Ya no hay de esos Merolicos de la radio ¿No? Sino que ya ahora Te cuentan Y ya dan información Y te dan datos Y esto Y lo que nosotros Hicimos toda la vida ¿No? Sí Y decir Qué aburrida O sea ¿Por qué no le pones Más ganas Más ganas de que Ni que fuera porrista O sea En primera O sea Somos locutores Tienes que dar información Contenido Tienes que dar Noticias Algo que me enseñó Algo que me enseñó Mucho a mí Entrar allí En Notas Ocultas Fue Improvisar Sí Improvisar Porque como eran Programas en vivo Pues realmente A veces teníamos Una especie De guión Pero pequeñito Pero casi la mayoría De las partes Improvisábamos Y fíjate A mí En tocando las puertas Y todavía En Frecuencia Memorial Me daba ese lujo Iba algún invitado Amigo O colegas Y le decían Fíjate El tamaño De la responsabilidad Porque Pues has de decir El que está aquí Es el que sabe mucho No O sea Hay gente Que está del otro lado De la radio Que está leído Y que tiene mucho más Material que tú Y que conoce más Y sí O sea Eso yo Había un amigo Roberto Que siempre estaba Como Rebatiendo A ver Tú sabes esto Y acá es como A ver ¿Quién sabía más? Y le digo No es el chiste de saber El chiste de compartir ¿Quién sabe más? De compartir Exactamente La onda no es Llenarte de información Exactamente Yo sé Yo sé Yo sé Y tronar como un globo Tienes que Desinflar poco a poco Y esa información Rolarla con la gente De hecho Si tú tienes más De lo que yo no tengo Compártelo Exactamente Y él me llevaba Ya después Como que entendió Al principio Y le mandó Muy gran saludo Al Roberto Ramírez Anda con Mike Ahora que fuimos A Iron Maiden Ahí va el encargado Del camión Este Robert Y así era Muy 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 De ver ¿Quién sabe más? Y yo le decía O llegaba un colega Un amigo Le decía Mira nada más Para que veas El nivel de radioescuchas Que tenemos La fecha es 16 de abril Voy a decir 17 Y en menos de 10 segundos Va a estar sonando El teléfono Me van a estar corrigiendo Le decía Poco Ahí te va Y él decía No es el 17 de abril De esta fecha En efecto Ya me decía el operador Tienes llamada Ya contesté ¿Qué pasó? No Paco No fue el 16 Fue el 17 Mira que Le digo Fíjate O sea Tienes un compromiso Porque pues no puedes Estar diciendo Toterías No puedes estar diciendo Información falsa O yo supongo Yo imagino Yo creo No Tienes que improvisar Pero debes de saber ¿Qué onda? ¿Listo? Pero bueno Estamos listos Estás listos Tienes queboxos Fíjate Tienes queboxos Tienes queboxos Tienes queboxos